¡Suscríbete al canal! 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 Venga, toma por culo. ¿Júrame? O bésame una mano cuando haya alguien, tío. ¿Joder, dónde se mete, tío? Este tío, de verdad. Joder, tío, de verdad. Gente que te hacen trabajar triple porque no hacen su función, tío. ¡Enemigos en la mira! ¡Enemigo avistado! ¡No! ¡Koja de aquí que punta! D.Va débil. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!